Tras tres años en el mercado, Toyota renueva su crossover compacto, el CH-R híbrido. Un modelo que se mantiene fiel a su identidad visual y a su impactante diseño, pero que ofrece sutiles cambios en el frontal y la parte posterior. Tanto los faros como las ópticas traseras han sido rediseñadas y todas ellas cuentan con tecnología LED. Nuestra versión Advanced monta luces full LED, llantas de 18 pulgadas, cristales oscurecidos, pintura bitono e intermitentes traseros LED secuenciales. En el interior, la adopción de la última generación del sistema multimedia de Toyota permite la integración total de smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto. El conjunto de sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de Toyota se mantiene como uno de los puntos destacables del CH-R 2020, con sistema de seguridad precolisión con detección de peatones, control de crucero adaptativo, avisador de cambio involuntario de carril con corrección de la dirección, control inteligente de luces de carretera y reconocimiento de señales de tráfico. Las versiones más equipadas cuentan además con sistema inteligente de aparcamiento, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero con función de frenado. Nuestra unidad de pruebas monta el nuevo motor híbrido 2.0 Dynamic Force de 184 caballos. Se trata de un motor que estrenaba ya hace unos meses el nuevo Corolla y que en el CH-R Hybrid ofrece una respuesta sobresaliente, con un consumo combinado de combustible que no llega a los 6,5 litros a los 100 kilómetros. Una nueva motorización, la más potente de la gama, que combina una alta eficiencia con un aumento considerable de la potencia. La mecánica atmosférica gasolina es de 2 litros y 4 cilindros y entrega 152 caballos y 190 Nm de par. Junto a ella trabaja una unidad eléctrica de 109 caballos y 202 Nm, además de una transmisión automática CVT. El Toyota CH-R 2020 acelera de 0 a 100 en 8,2 segundos. El rendimiento es muy bueno, especialmente en ciudad, donde la parte eléctrica se deja sentir con claridad, sobre todo en fases de aceleración. Un propulsor de cero emisiones que puede mover el coche por sí mismo durante un par de kilómetros. También permite apagar el motor de combustión en ciudad o en carretera, siempre que el terreno sea favorable y no le exijamos demasiado. Gracias a la suspensión renovada y al mejor nivel de ruido, vibraciones y aspereza, el nuevo CH-R ofrece un rodar más suave y silencioso y sus niveles de dinámica de conducción son excelentes incluso en zonas de curvas. La puesta a punto de la suspensión busca obtener el equilibrio entre confort y dinamismo. La dirección es muy similar a la de un compacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!